Por causa que se investigan, dos jóvenes llegaron pasada la una de la madrugada hasta un domicilio de Villa Sergnam II. Exigieron hablar con Brandon Aguilar, quien al salir al patio de su casa fue golpeado con un palo en la cabeza y en el cuerpo. Sufrió fractura craniana, dental y diversos cortes, siendo trasladado de urgencia hasta el hospital, donde quedó internado en la UCI. El autor del hecho fue identificado por la Fiscalía como Diego López, de 20 años de edad, quien fue detenido a las 3 de la madrugada en otro domicilio, donde intentó ingresar a la fuerza acompañado de otro imputado. Y Cristian lo encontró fuera del domicilio, en la acera, atendido y lesionado, por lo cual nos ingresamos a nuestro domicilio, donde se olvidaba la presencia del servicio de ambulancia. Algo presente, en un punto aparte, que al preguntarle a mi hijo que él lo había agredido, lo reconoció como Diego López. Diego López, él lo reconoció como un asunto contundente. Pese a que el defensor Leonardo Vallejo se opuso a la prisión preventiva, el juez Juan Olivares consideró que existen antecedentes para presumir que la libertad de López es un peligro para la sociedad. El imputado también fue formalizado por violación de morada y daños, en otro caso ocurrido en Pedro Aguirre Cerda, donde intentó ingresar a un domicilio junto a un amigo. El segundo imputado, pese a ser formalizado, quedó en libertad.